¿Qué querías? Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que quiero Lo encuentro en ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida Y mi devoción Vino para amarte Para alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde llevo mi confusión Cuando estás al frente Te abrazo a mi mente Cielo para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para no temer Cielo para no temer Cielo para no temer Cada madrugada, cada madrugada, es a donde llevo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, tu cielo para poder vivir, tu cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir.